Hoy por hoy ya es una multa administrativa ya que uno tiene que acercarse a Buenos Aires y Santa Fe, que es donde se encuentra el SEM, y pagar. Pero no llega a ser, se llama acta provisional, no llega a ser una infracción si vos resolvés dentro de las 72 horas. Se paga una multa que es el día del estacionamiento y a partir de ese momento todavía no ingresa al tribunal. Una vez, si no resolvés dentro de las 72 horas y pasa al tribunal y pasa a ser una multa definitiva, a partir de ahí te pueden llegar a quitar puntos inclusive. Ahora sí, aunque no haya ingresado al tribunal de faltas, hay una reincidencia. Entonces, si varias veces estacionaste y no pagaste el SEM, después de toda forma, aunque sea dentro de las 72 horas, va a ser enviado al tribunal por ser reincidente. Como no pagaste el estacionamiento y no podemos saber cuál fue el horario, se estipuló, no nosotros, no, no, el tribunal de falta estipuló que es el horario desde las 7 de la mañana, desde que se comienza a cobrar, hasta las 13. Ese es el monto que tenés que pagar. Cuando llega al tribunal de faltas, ellas son unidades fijas, ¿sí? Que son litros de nafta de la nafta más barata, pero que tiene mayor octanaje, que sería dentro de la ciudad de Posadas la premium. Existe una página, se llama posadas.gov, donde el ciudadano puede entrar e ingresar y con su número de patente saber si tiene alguna infracción. Exclusivamente tránsito es eso, una vez que sabe si tiene alguna infracción o no, se acerca y sale a qué juzgado pertenece la multa que tiene ese dominio. Somos tres juzgados en la ciudad de Posadas, de acuerdo de ahí se dirige para ver cómo solucionar.